Gracias por continuar con nosotros. Mire, usted ha probado la comida prehispánica. Bueno, pues doña Estefanía Gómez, de 67 años de edad originaria de Tixla de Guerrero, prepara infinidad de platillos y recetas hechos 100% a mano para deleite a los laguneros. A mí me encanta el chocolate que prepara, la cochinita, el mole. Ya has probado la comida de la Fanny. De delicioso, doña Estefanía. Vamos a ver. Originaria de Tixla de Guerrero, doña Estefanía de Gómez, de 67 años de edad, llegó a la comarca lagunera en el año de 1994 con la intención de buscar el bienestar para su familia. Sin embargo, también trajo consigo su gusto por la comida prehispánica y los años de experiencia que le costaron contar con uno de los sazones más exquisitos de la región, por lo que sus platillos son bastante reconocidos, pero sobre todo sus moles y tamales que son elaborados 100% a mano. La cocina prehispánica me ha llamado la atención porque a mí me gusta siempre saber de dónde vienen las comidas y por qué hacemos las comidas. Y visité muchos lugares, estuve mucho tiempo en Pinotepa Nacional, Oaxaca, que yo quiero mucho. Ha sido una de mis segundas tierras, pero las recetas originales de donde yo aprendí son de mi madre, la señora Delfina Franco. Y ella me enseñó a preparar todos mis alimentos, todo lo que yo conozco. Es con molcajete, metate y un molino, entre otros utensilios tradicionales, como Doña Fanny, ha logrado conquistar los paladares más exigentes de la laguna. No obstante, es su calidad como persona y el orgullo de haberse criado en el sur del país, lo que realmente les fascina a sus clientes, pues al verla portar sus tradicionales huipiles y observar las artesanías típicas de su tierra, trasladan a cualquiera hasta su lugar de origen, donde dice, es un lugar donde se sabe comer. Pues fíjate que sí, yo una de las cosas muy importantes es que yo soy muy sencilla. A mí no me gusta presumir, pero la verdad sí conozco mucho, inclusive de moles, me quedan pocos decir que siete moles vamos a presentar. Yo sé hacer muchísimos moles, muchísimos tamales, más de 100 recetas de tamales, platillos ni se diga, todo lo que me pongan y lo hago. Y yo siempre he dicho que me recibieron con los brazos abiertos los laguneros, es una tierra de oportunidades y yo me vine al desierto, pero traje mi cocina, traje mi cocina y con miedo, temor de que no fuera a gustarles y afortunadamente, gracias a Dios, a todo mundo le ha gustado y esa gente que sí sabe comer aquí en la comarca lagunera, porque sí saben comer, les ha gustado todo lo que yo hago. A sus 67 años de edad, doña Fanny es una mujer que ve en la cocina más que un gusto culinario, pues la gastronomía tradicional se convirtió en una forma de vida que le ha permitido viajar y conocer personas para aumentar y crear sus propias recetas. Es por ello que como ella aprendió de su madre, ahora sus hijos son quienes reciben este legado, sin embargo, continuará compartiendo su conocimiento a través de conferencias y próximamente con un libro de comida prehispánica, donde podrán encontrar las mejores de sus recetas. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Kir Castillo.